buenos días amigos aquí estamos hoy un día más para mostraros el vídeo que voy a demostrar hoy es como de esparcito externamente a mis ejemplares mira aquí tenemos la nueva adquisición la nueva sesión de este para este aviario para este canal de un suscriptor que me ha sido una parejita de agata rojo mosaico esta es la hembrita el macho lo tenemos por ahí que ya han venido concurso estos son los que quedaron que os los mostré a ver este problema la luz no se vea y no se aprecia bien porque hay mucha luz y mal pero bueno estos son los que quedaron el macho quedó campeón por equipos aquí en ciudad zaragoza y la hembra era de un tranquilita quedó segunda por equipos luego también tengo una hembrita una roja mosaica que es si no me equivoco si está de aquí de otro suscriptor de digo aparicio que aquí también le ha cedido para el canal para seguir trabajando las líneas y que se vean sus pájaros y aquí los tenemos y los mostraremos y veremos a ver qué tal van pues aquí o sea y aquí también voy a mostrar la nueva la última modificación que he hecho ahí tengo los jugueritos dos sembras y macho para que se vayan emparejando la jaula está camuflada aquí en alto para que no les moleste nadie lo único la vigilo con esa camarita y así no les molesta nada más que para ponerle comida agua fresca y las pastas que ahora veréis que tienen dos tipos de pasta a la que usó yo de vinci con con la marga y una que cogido nueva la he cogido os lo voy a mostrar la he cogido en avianthenic y es la famosa TH indios también la he modificado le he puesto pues negrillo le he puesto bretmas y le he puesto calcio este envase con unas manos es súper duro abrir este envase se cierra muy bien y la verdad es que de momento parece que tal y como he hecho la marca aquí veis mira qué buena calidad de pasta está indicada para el uso de silvestres así que vamos a probar que tenemos intención de volver a sacar jugueritos a ver qué tal se nos da que ya hace bastante tiempo que hemos perdido el hilo de los jilgueros con los mixtos y tal aquí tenemos más hembras aquí tengo algunas de sobre año y algunas de las jóvenes que estas no salen de aquí y vamos vamos a plantear a ver este año que parejas echamos y por qué y qué tipo y lo que decíamos vamos a ver cómo esta jaula tengo vacía la estoy ordenando porque el más seguro si puedo meter otra pareja de jilgueritos aquí tengo otro macho por ahí y la hembra que me sobre ahí arriba y tal y si no también tengo algún suscriptor que tiene alguna pareja que no sabe cómo hacerla criar y lo intentamos aquí y así todo el mundo sabe todo el mundo lo ve por lo menos y vamos a ver cómo desparasitamos como desparasito ya mis ejemplares ya veis que tengo el clásico pulmosan el pulmonetine y esto es lo que he venido usando hasta hace año y medio hasta hace año y medio y ahora estos frescos realmente están vacíos limpios y los he rellenado los he rellenado con una mezcla que bueno con el principio activo de lo que está hecho el pulmosan y el pulmonetine que es ivermectina yo uso la ivermectina y luego algo para diluirlo naturalmente es el propelinglicol ya hice un vídeo de esto y la verdad es que llevo un año y medio con ello y no he tenido ningún problema de nada y de hecho acepta bien no tiene reacción con los pájaros de hecho los machos los acabo de hacer el mixto ese también se ha hecho todos no he podido he caído después en hacer el vídeo de hecho aún veis alguno con la nuca y un poco alborotada y mojada de pues lo que tienes que hacer es no es hecha la tenéis que coger al pájaro abrirle el a la derecha y entre el ala y la nuca digamos que que mi dedo índice es el nudillo es la nuca y el ala tenéis que echarlo aquí donde está la arruga ahí es donde tenéis que soplar y echar porque pasa la vena principal y ahí es donde donde tenéis que echar siempre no vale coger al pájaro y echarle una gota en donde nos pille y en la pluma no porque si por ejemplo cae en la pluma mañana les ponemos las bañeras y ya no sirve eso para nada servirá para hoy pero no para nada más entonces hay que hay que tener la certeza de dónde se echa la gota que caiga la piel y que en ese hueco porque es donde pasa la vena principal del pájaro y donde el principio en este caso ivermectina ya sea con estos dos productos o sea con este es donde llega a la sangre para que sea efectivo el tratamiento veréis aquí mucho bote yo es el que compré dos también de 30 y estos son de 15 como hago yo ahora yo que me estoy haciendo pues según la receta es en estos botes grandes que son de 30 son 3 mililitros de ivermectina 3 mililitros aquí y aquí y el resto o sea 27 mililitros del propilenglicol en estos pequeños lo que he hecho ha sido preparar anticiparme un poco para la cría para los pichones este año ya veis que en algún vídeo sale que he tenido algún problema con algún nido que había piojillo había tal por alguna hembra no estaba bien desparasitada se me ocurrió hacer la mezcla pero más diluida aquí por ejemplo son 13 de propilenglicol del alcohol divente y un mililitro uno solo de ivermectina está más rebajado sí pero esto el momento que los pichones los tenemos emplumados lo podemos echar que también podemos echar el pulmosan normal pero yo pienso que es más fuerte sobre todo para los pichones que todavía no están fuertes no están en el nido están empezando a emplumar tienen las plumas todavía muy cortas entonces con esto media gotita no hay ni una gota o sea rociarle un poquito sobraría y a mí me ha funcionado este año que otra opción tenemos también para los que para los que aparte tenemos estas opciones y tal hay gente que puede también puede usar esto es diptron el diptron de aves ya veis y esto es lo mismo esto tiene el componente el fipronil y esto mismo también aparte de pulverizar que lo uso para pulverizar y tal que podéis coger dosificarlo y echar una gota también al pájaro es lo mismo hace la misma función por ejemplo en este caso el el diptron creo que la eficacia era un poco menos no lo sé porque yo no lo he probado tengo compañeros que si lo hacen pero yo no lo he probado esperamos cada tres meses cuatro está bien yo por ejemplo ahora os he despacitado estamos ahora hoy a entre esta semana he hecho las hembras yo he hecho los machos estamos en el día 1 de noviembre pues antes de la cría en enero lo haré los volveré a despacitar para no tener ningún tipo de problema para evitarnos cualquier posible problema en los nidos en los reproductores que si los reproductores también no tiene que haber ningún problema aquí veis como se comen la pasta de cría pasta de cría gris que no les falte esto ya lo he adaptado como voladera y un comedero ahí tenéis otro interno lejos del palo para que no lo caguen ni nada y esto ya están adaptadas como voladeras de hecho lo que voy a hacer para jaula de cría es esto que ahora lo tengo todo abierto para los machos para que vayan cogiendo forma porque están muy gordos de hecho cuando los sigo cogiendo la para despacitar ya parece que están mejor pero vamos estaban muy gordos y ahora ya van cogiendo forma van ya va aún así tampoco les pasta de cría su gris o sea no les no les dejo que no tengan de nada luego también hay semillas de canto que lo veis ahí a ver si consigo vamos un poquito mal pero bueno hay semillas de canto para que sigan entonados y aquí es una barbaridad lo que cantan y digo aquí las nuevas hembras que ya veremos a ver cómo cómo las distribuimos como las juntamos porque tengo tengo cinco y a ver cómo y quiero echar tres parejas de mosaicos este año este año por el tiempo echaré un poquito menos pero vamos nos le haremos la manta a la cabeza ya verás que pronto igual que aquí tengo las de sobre año y es es una penica por ejemplo esta es la madre de los mixtos de todos y aquí ya se ha ganado el descanso esa amarilla también quería muy bien y se ha ganado el eterno descanso es allá no va a volver a criar voy a la dejaré aquí que termine feliz de hecho igual la paso hasta aquí abajo que aquí están las mixtas están las dos mixtas la del año pasado y la de este y aquí las tengo en un jaulón payasolas me iba a echar de nodriza alguna pero no sé es que aún no me plantea lo que voy a hacer cuando me planteé y ve al espacio pues igual pruebo a echar una nodriza o yo que sea algo haremos de acuerdo amigos pues aquí es como desparasito entonces cualquier duda que tengáis cualquier si os gustan estos pajaritos por ejemplo tengo los teléfonos ya de los criadores busquéis alguna gama en concreto si os puedo ayudar no dudéis en contactar conmigo y así entre todos disfrutaremos más de este hobby de acuerdo un saludo abone ol abone ol abone ol abone ol